300 años de presencia de Jesús sacramentado en Montevideo. 300 años que Jesús camina con nosotros. Y nosotros hoy desafiando la lluvia y el frío hemos representado a tantos miles y miles de hermanos nuestros y le hemos dicho a Jesús, te amamos Señor Jesús. Te queremos con toda el alma, queremos caminar contigo y que tú camines con nosotros. Te adoramos y te bendecimos Señor Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Santa Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva María Santísima! ¡Viva!